Hablemos de Kalei The Scope Y bueno, Kalei The Scope viene siendo la tercera canción del segundo álbum de estudio de Tiquet en condición de solista independiente Aquel álbum, Fantastic Magic, fue lanzado bajo la distribución del sello Sonic Music Associated Records que este mismo fue lanzado el 27 de agosto del año 2014 También mencionar que esta canción, Kalei The Scope, tiene una cifra manifestada con más de 1.635.268 espectadores esto marcado por Spotify tanto el disco Fantastic Magic como la canción incluida en él Algo más también para saber que Kalei The Scope significa el carrusel de la mente un viaje a través de Kalei The Scope También se sabe que la canción Kalei The Scope ha sido cantada por más de tres veces por Tiquet en uno de los diversos tours y giras que ha tenido a lo largo de su carrera Está el que todos ya conocen como Studio Life For The Scope hecho en el 2020 que cantó como segunda canción en el setlist que tenía programado Asimismo también lo canta en su gira Yes World Tour 2021 Y este lo cantó por tercera vez en su setlist Algo por mencionar es de que Akati que hace una variación de arpegios que en el Saiyano había hecho igual pero aquí en lugar de cantar solamente deja el silencio y hace la armonía con sus dedos Y por último en la gira Last Death donde también promocionó su sencillo First Death y en esta ocasión Kalei The Scope fue cantada por cuarta vez en el setlist Bueno en sí no hay mucha información detallada así por así decirlo de esta canción pero es una de las canciones más significativas que ha tenido The Scope y es una de las que más traducen en YouTube últimamente O sea ustedes buscan ahí Kalei The Scope The Ticke o las siglas en los kanjis así en su idioma natal y van a salir bastantes traducciones, videos y muchas dedicatorias de lo que le hacen a la canción pero en sí en sí es un buen tema porque si ustedes ponen a ver ahí este la letra entienden bien ven la traducción en español dependiendo cada persona le pone su traducción pero la original es uno de los videos principales que la gente pone en los comentarios siendo si esta es la original porque la he visto la he traducido con la letra original del traductor y sale y a decir verdad Kalei The Scope es una de mis canciones favoritas también o sea en el ámbito donde trato de sacarla así haciendo covers siempre intento hacerla hacerla de un uso fijo porque es muy buena y es por eso de que aquí va mi opinión que lo que opino también de esta música es de que pues es una canción maravillosa es una canción que necesariamente transmite las emociones que tuvo Tiki en su momento cuando sacó Phantasmagic y pues lo que yo siento que es una como una exploración profunda ¿entienden? una poesía de la mente humana eso representa la mente del narrador como por ejemplo la palabra que dice este carrusel gira constantemente de ese modo simbolizando la naturaleza incesante de los pensamientos y recuerdos que habitan en nuestra mente pues yo lo uso así constantemente uso esta canción como una forma de desastresarme ¿entienden? lo siento como una manera bien tranquila de decir ok voy a centrarme en mis pensamientos y voy a escuchar esta canción de paso y hay algo que me pone así como que muy nostálgico que es la palabra donde dice los recuerdos y los milagros que no puedes alcanzar físicamente o sea como que las cosas que no puedes realizar en la vida real esos mismos conmoven tu corazón ahí entendí de que justamente las cosas que pasan el día a día con nosotros si tú tienes por ejemplo ahí este quieres realizar algo por una persona quieres realizarle un favor quieres hacer algo por esa persona o no solamente por una persona sino también por ti mismo no puedes realizarlo por A o B motivos eso de ahí es lo que conmueve tu corazón de otra manera suena algo algo confuso pero es algo que conmueve tu corazón de qué manera de que si no lo puedes alcanzar eso te conmueve porque no has hallado la manera de hacerlo piensas que has fallado en algo te pones a meditar ¿y qué he fallado? ¿cómo es que no puedes realizarlo? ¿por qué no lo hice? yo creí que sí lo iba a hacer pero no pasó y justamente te da la oportunidad de hacerlo una segunda vez pero como quien sabe la primera vez es única ¿no? y bueno creo que en estas músicas en Fantastic Magic fue donde más se puso de su parte o sea no digo que los demás no hayan puesto de su parte sino que en esto puso más sentimiento me sano de que de esa manera va a hacer más algo no sé si pero empezó como que a faltarle esa magia pero Kaleida Scope se lleva el premio a la música más sentimental y más más del pro en sí es por eso de que tiene su gran gran controversia ahí entre Kaleida Scope y Spirly Pards o también como de Chownotobos y Soul de Zainou que son canciones también fuertes y bueno gente no hay tiempo para más muchas gracias por ver hasta acá el video si te ha gustado dale me gusta compártelo comenta todo lo que quisieras también que haga nuevos videos puede ser de cualquier canción de Lint o también de Tike de su banda del mismo incluso también de la biografía díganme en los comentarios lo que quieran para poder hacerlo mucho gusto gracias con todos tengan un lindo fin de semana chao chau